Hoy haremos esta rica, magnífica de McDonald's casera. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo videíto. Yo soy Paito. Hoy día les traigo un video súper delicioso. Como sabemos que está complicado esto de salir de casa con todo lo que está pasando. Unos videos atrás les compartí cómo hacer un cuarto de libra casero que se los voy a dejar acá en la esquinita. Pero hoy les voy a mostrar cómo hacer una magnífica casera. Quedan súper deliciosas y mucho más saludables. Antes de comenzar los invito a que se unan a esta familia. Es súper sencillo y absolutamente gratis. Solamente tienen que presionar el botoncito rojo que está por acá abajito. Uno rojito. Y también activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando tengamos nuevo videíto aquí en el canal. Ahora sí vamos a comenzar. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Pan de hamburguesa. La magnífica está hecha con pan con semillas. Pero lo bueno de hacerlas en casa es que si no te gusta alguno de los ingredientes la podemos modificar a nuestro gusto. Así que si no te gustan las semillas puedes usar otro tipo de pan. Mayonesa. Hamburguesa de carne. Pero como les dije en el video de cómo hacer un cuarto de libra casero. Pueden usar una hamburguesa vegetariana y también quedan ricas. Tomates. Lechuga. La que a ti te guste. Puede ser de cualquier tipo. Ahora vamos a la preparación. Voy a partir pelando el tomate. Es la magnífica el tomate lleva cáscara. Pero a mí en lo personal no me gusta el tomate con cáscara. Así que lo voy a pelar. Eso es lo bueno de hacerla tú mismo. Una vez pelado el tomate vamos a cortarlo en rodajas desde la parte de abajo. La parte de arriba no se ocupa pero yo me la como igual. Las rodajas no son muy gruesas ni muy delgadas. En la magnífica no pasan de un centímetro de grosor pero si a ti te gusta el tomate ponle todo el que tú quieras. Al tomate no le echamos ni sal ni aceite, nada, nada. Solamente así, tal cual. El tomate peladito, cortado y listo. Ahora seguimos con la lechuga. Tiene que estar muy bien lavada previamente. Y la vamos a picar. Por lo general en la magnífica viene más que nada la parte de la hoja de la lechuga. Así que vamos a separar esta parte porque me la comeré después. Vamos a picar la lechuga muy finita. Voy a poner la lechuga en una fuente. Pero ojo, no hay que aliñarla. No hay que echarle ningún tipo de aderezo. Ahora vamos a preparar el pan. Vamos a partir el pan en dos. Y lo vamos a poner en la bandeja del horno con la parte del centro hacia abajo. Pueden ponerlo en una lata como esta, en la rejilla del horno o incluso calentarlo en el tostador a fuego muy lento. Lo vamos a llevar al horno, como recién dije, a fuego bajo. Lo vamos a dejar en el horno todo el tiempo que nos lleve el cocinar nuestra hamburguesa. Ahora que dejamos calentando el pan, vamos a preparar la hamburguesa. Vamos a poner un poco de aceite en un sartén y vamos a freír las hamburguesas. Yo lo hice girándolas cada un minuto por lado. Un minuto por un lado, un minuto por el otro y así constantemente hasta que estuvieron bien cocinadas. Ahora que ya están cocinadas las hamburguesas, sacamos el pan del horno y comenzamos a armar nuestra magnífica. Vamos a poner en un plato las dos partes del pan. En la mitad de arriba, que es la que tiene las semillas, vamos a poner un poco de lechuga. Recuerden que no tiene aderezos. Ahora ponemos dos rodajas de tomate. Si a ustedes quieren ponerle más, es a libre elección. Recuerden que tampoco lleva aderezo. Un poco de mayonesa. Y en la parte de abajo del pan, ahora vamos a poner la hamburguesa. Unimos las dos partes de esta forma y ya la tenemos lista. Así de deliciosa queda nuestra magnífica. Pero si le agregan un poquitito de papitas fritas al lado, quedan ahí absolutamente completísima nuestra promo McDonald's en casa. Si piensas hacer estas hamburguesas en tu casa, coméntame acá abajito. Y si te gustó este video, no olvides darle un like para así yo saber que te gusta este tipo de contenidos y preparar más para el canal. Los saluditos del video de hoy van para... Te recuerdo que acá en la cajita de descripción están los enlaces a todas mis redes sociales. Si llegas a hacer alguna de las cosas que hemos preparado aquí en el canal, no te olvides de compartírmelas por allá en etiquetarme. Porque me pone súper feliz ver cuando hacen las cosas que hemos preparado aquí. Y te recuerdo también que tengo un canal de dibujos pixelados que te voy a dejar acá el enlace en la esquinita para que pases y que también te unas a ese canal. Les mando besitos enormes a cada uno de ustedes. Abracitos gigantes, besitos panditos super kawaii. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Paito, te agradezco mucho que estés por aquí. Y te amo a todo lo demasiado. Chau. Chau.